¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias WTF y hoy vamos a hablar de una noticia. Es otro video y es un video muy sensible, un video sensible, un video que a todos va a estar llorando. Pues ya sabes, una persona, pues la persona que está viendo en este video, en esta imagen de un video. Pues la persona que está intentando acariciar a un perro que está sumamente asustado por los maltratos que ha sufrido desde hace mucho tiempo cuando eran cachorros. El video, ya sabemos, cuando ya respiras hondo antes de darle like a este video, pues este video fue grabado en Rumania. Pues el cachorro, al inicio del video, ve a un cachorro que está arrinconado, muy asustado, adentro de la jaula. Y visita una cuidadora que es muy amable, que la intención lo que quiere es acariciar, pero él no conoce que es amor. Pues ya sabes, ya lo que repito de ese perro, ya sabemos que fue maltratado, fue humillado y maltratado realmente por los antiguos dueños. Y por eso, cuando él lo estaba acariciando, llora de chilla desconsoladamente hasta que intenta morderlo. Ante una persona que la intención es acariciar, es darle amor al animal, pero el animal ya sabes que tiene muchísimo miedo, muy... Que está bien asustado por todo lo martirio que vieron. Y que tenía miedo el perro de hacerle daño a esa persona, pero no, no le iba a hacer daño, sino que la persona que está con el perro lo quería acariciarlo. Pero muy poco, 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 el animal empieza a tornar su chillo en un ángelido, que quiere decir que está llorando y es más calmado ante cuando la mujer ya empieza, ya se da ante el cariño de esta persona. Pero aún todavía seguía temblando, histérico, pero al final se ve un poco y el perro se tranquiliza. O sea, ese es un video muy humilde, un video bastante, ya sabes, para consolarse. Un video que ya sabemos que para todos va a ponerse a ayudar a algunas personas. Pues ese video se convirtió en viral hace una última vez en América Latina. Y el perro, y todavía no aporta datos sobre el estado del perro, pero sí el país donde proviene este video es en Rumanía. Que fue subida a YouTube por un usuario. Lo que queda claro es que el animal, lo que ha sufrido este maltrato que ha sufrido. Si quieres ver, ahí te dejo el link en la descripción. Para que vea, porque usted va a poner a llorar con este video muy descon... Un video muy, ya sabes que, que viene de la tristeza, la felicidad y algunos van a estar llorando por ver este video. Bueno, es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.